A ver, Mencía, ¿qué tal? Ya, Mencía cogió. Le falta la wifi nada más. ¿Qué tal? ¿Bien? A ver. Bueno, esto ya está por ahí. Estamos todos juntos. Nos vamos a querer mucho. A ver si no nos comemos entre nosotros estos cinco días. Nos vamos a dar muchos besitos. Bueno, estamos aquí habituallando y ya hemos... Lo más importante es que aquí hay allá para comer. Esto es lo más importante. Habiendo comida y datos de móvil, ¿verdad? Preparados. Me falta el móvil. Saludos. Nos vamos. Todo ahí, mil almohadas. ¿Ciclista? Vamos, a ver si volvemos todos. ¿Qué fudenas es esta? Ni me la sé ya. ¿La 15? Creo que la 16. La 16. Creo que la 16. Saliendo. Nos vamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chicos, saludos. Aventuras de una novata con autocaravana. Cuando he parado la gasolinera a vaciar todo, yo tan feliz que he hecho el vídeo antes. Bueno, pues cuando ya estaba conduciendo, ¿de qué me he acordado? Chorona. Chorona. ¡Chorona. Chorona. ¡Gracias! 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 Bueno, con el viento no sé si se verá mucho Pero ya hemos parado justo en la misma calle de la salida, ¿no? Sí Ahí está la salida Se ve ahí como al fondo Son los baños que hay, ¿no? Son 3.000 personas Aquello verde, ¿no? Aquello que se ve ahí Por ahí sí, la banderola es aquí Ahí, esos son todos los baños que hay Y la salida está un poquito más arriba Un poquito más arriba Ahí, eso Se ve aquí, las banderolas Y se coge toda la calle que baja Y hacia el fondo Pues hoy, este año, por primera vez Como traemos la casa a cuesta A mí no me toca luego ir corriendo al apartamento A recogerlo todo para seguirle Este año llevamos todo a cuestas Con nuestra autocaravana Así que ellos harán la carrera mañana Y yo pues de asistencia Y bueno, estamos en Corralejo Que estáis viendo por ahí Por allá cerquita Pero lo más separado posible Al final de la calle Para que no nos despierte Por la noche el ruido de los De la gente preparando la carrera Porque esto mañana va a estar a tope Y nada, hoy me he estrenado yo No me veis porque, bueno, yo estoy aquí detrás Hoy me he estrenado yo cambiando ya las aguas Vaciando para... Bueno, porque hasta ahora lo había hecho cesar estos dos días Así que nada, lista para ir mañana yo solita al final Mientras estos hombres están pedaleando Pedaleando Yo estaré en carretera Música 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 Pues ahora empieza mi aventura Con la caravana Ahora estoy solita Al final mi hija se quedó con una amiga César ya salió a las 8 de la carrera Mi hijo acaba de salir, Iker Así que ahora pues... Ahora que yo sola con este bicho Muchísimas felicidades a todos de antemano Porque cuando esté en la meta no voy a poder felicitarlos Pero eso sí, a ustedes Felicidades por estar aquí Y los reemplazamos a la decisión del 2024 Así que nos vamos con la salida Todos atentos a golpe de bocina La tenemos por aquí en la subvención mayor Vamos todos preparados Música Música Hay gasolina aquí ¿Aquí paramos? Si quieres, para soltar el agua Ponía que tenía, ¿no? Para vaciar la grisa ¿Aquí está ahí? ¿Debo ir a su puerta? ¿Debo ir a su puerta? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acosta Lativo, que lo tenemos aquí detrás. Ese señor ha hecho las 16 ediciones de Curena. ¡Márame! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!